¿Qué es la ciudad de Oaxaca? Y desde allá venimos a mostrarles nuestras artesanías. Pues rentamos un tráiler para llegar a cada estado y ya nosotros nos movemos en autobús. No nos da para pagar un hotel, pues nos quedamos en nuestros puestos. Lo que sí rentamos es para bañarnos y todo eso, pero aquí nos dormimos. Nuestra casa es aquí nuestro negocio, porque en muchas ocasiones quieren entrar a robar y todo. Y pues es lo único que tenemos. No, no es fácil, es bien difícil, es bien difícil porque aquí dormimos. Ahora sí que comemos porque traemos la cocina oaxaqueña. Siempre en cada estado es diferente tipo de comida. Claro que salimos a probar, pero no como nosotros, déjeme decirle, de la comida oaxaqueña. Ahorita somos 16 artesanos, 16 carpitas que estamos aquí en el parque. Traemos ropa, las figuras de madera, dulces tradicionales, la gastronomía oaxaqueña que no podía faltar, los chapulines, el mole, el queso de Oaxaca. Traemos la nieve, la talabartería como son en huaraches, traemos también en artesanías, que es los cuarzos. Traemos el jugo, es muy bueno el jugo también, es para la salud. No, nosotros lo realizamos, son platillos auténticos oaxaqueños, por ejemplo el mole lo preparamos aquí. Todo lo que usted vea en gastronomía es preparado aquí, es fresco, es al instante. Pues mire, gracias a Dios ahorita el lugar es un poco cómodo, no están los precios muy altos. Actualmente estamos manejando un precio que es más o menos al mismo precio de Oaxaca, aunque nosotros somos de Oaxaca y viajemos hasta acá. Gracias a Dios sí está veniendo mucha gente, gracias a Dios por las personas que nos visitan y también el turismo que viene. Pues los tamales oaxaqueños, las tlayudas, el mole, hay varios tipos de mole, hay mole verde, mole rojo, el manchamanteles, quesadillas, molotes, que son cosas que aquí no se ven. Gracias sí los invitamos a que nos visiten aquí en el parque Abelardo L. Rodríguez, a que prueben los productos oaxaqueños y 100% mexicanos. Introvisión, conectando ideas.